Este sábado a las 20 horas, Jujuy investiga el debate. Vamos a hablar de eso, del cobro a los extranjeros. Es correcto que quien tiene la posibilidad de pagar, pague, porque si no, no hay sistema sanitario que aguante. Que se siga garantizando este derecho universal, gratuito y público como es la salud. Nunca es gratuita, alguien la tiene que pagar. Alguien la paga. La Argentina tiene un buen sistema y esto tiene que ser militado y exportado universalmente. No solo lo atendemos, no solo le hacemos el tratamiento, sino le pagamos un plan. Estamos trabajando políticas de salud, educación absolutamente claro, con una mirada absolutamente social muy claro. El programa que hizo estallar redes sociales nuevamente en el aire. Mirá la cantidad de mensajes que están llegando. Si todos los empleados públicos cumpliéramos el horario por el cual nos pagan, todo el sistema se mejoraría. La ley pareja no es riguros, es así. Fui de vacaciones, tuve una urgencia y en el hospital no me atendieron. Apoyo al gobierno en la iniciativa del cobro en la salud, en la educación y también en las viviendas. Tuve que ir a un médico privado, me cobraron en dólares. El 99% de los argentinos está de acuerdo con el ministro de cobrar extranjeros. Explotan los mensajes de la gente. Jujuy investiga el debate. Sigamos el camino de la integración y donde yo pongo lo que vos tenés y vos dame lo que yo no tengo. ¿Qué tiene que ver con la discriminación? Este sábado a las 20 horas por Canal 7 de Jujuy.